Gracias por estar acá, gracias por quedarse Espero que, bueno, lo oyen y que... Hagan lo que quieran, con lo que escuchen Tomando cerveza ¡Ven con tu luz! ¡Pero pues vamos a acabar esta mierda ya! Esta canción se llama... ¡Valvor! ¡Osté! ¡Quiero ver bailar pues! ¡Azaret! ¡Ven con tu luzon! Apenas como un mejor en nuestra vida ¡Lawers a radio! ¡Apenas como un mejor en nuestra vida, ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!